Música Como si ellos fueran dueños en todo lugar Una armada del infierno que tú puedes ver Invadir todo es el cielo con sus máquinas Con temor nos llamarán patrulla Con temor tú nunca debes seguir A tus sueños te debes siempre aferrar Aunque el mal te quiera amedrentar Por tus sueños siempre debes luchar Comienza la guerra A la patrulla lo que lleva el ser Unidos lucharemos por un futuro mejor Sigamos de frente Con todo el corazón hay que ganar No te rindas Luchemos con todo el corazón ¡Danser! 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 En todo lugar que suelen pisar sus máquinas Grandes cañones siempre rugen con un granador Son asesinos que no muestran respeto a vivir Con terror los llamarán patrulla Roca, roca, roca Con todo el valor debes seguir El amor y la amistad El amor y la amistad hay que proteger El amor y la amistad hay que proteger En favor de los que quieres juntar Por tus sueños siempre debes luchar Comienza la guerra Una gran lucha va a comenzar No desistas Sigamos Tus amigos deseguinar Avanza De frente A la patrulla roca hay que frenar Enciende La plama Con todo el corazón Triunfar Siete sueños escondidos están Por el sueño en la lucha a encontrar Apartarnos de las garras del mal Por el futuro tú debes luchar Comienza la guerra Una gran lucha va a empezar No desistas Sigamos Tus amigos deseguinar Avanza De frente A la patrulla roca hay que frenar Enciende La plama Con todo el corazón Triunfar Sigamos De frente A la patrulla roca hay que frenar Enciende Enciende La plama Con todo el corazón Triunfar La plama ¡Gracias! 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 Gracias.